El mejor acto, el dúo del mástil, para mí sin duda, este es un acto que debe estar en la final. Salió perfecto, salió... me siento muy orgulloso la verdad. Y el que me lo gustó, el pastor de la risa. Que bueno, que tenía que vocalizar un poquito mejor, eso muy cierto, bueno, son cosas que uno tiene que ir perfeccionando. Nos dejaste boquiabiertos. Pedí mucho a Dios que todo eso saliera excelente y así fue. Muchachos, ustedes están locos. Tratamos de conversar a Alejandra Escarate, que estaba un poco dura. En ustedes parecen de caucho con lo que hacen. El único que respondió bien, la burla le gustó. Me encantó lo místico, lo salvaje. La música no entró en el momento que tenía que entrar. Algo falló. Pues por regalo ayudar a él a ser muy mal, me da como un tristeza que de pronto la gente vea sus errores y no le guste. Sí hubo una desafinación. Todo bien, amorcito. Aquí están los actos del día martes. Y ustedes votaron de la siguiente manera. De este día martes, los siguientes son los actos entre los 12 con mayor votación. El Pastor de la Risa. Y también... Paolo. Muchachos, muchas gracias. Muy amables. Vamos a Camerino. Gracias. Venga, Paulito. Vamos ahí. Venga, yo lo llevo para allá. Ahí va con el Pastor. Él no se pierde la saludada. Una pregunta. ¿Qué, Paola? Dime, rápidamente. A ver, son 12. ¿De cada día salen uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis? No sabemos cuánto. Podría salir ninguno también. Podría salir ninguno. Ok, dependiendo del índice de votación. Exactamente. Estamos nombrando los 12 de mayor votación. No, es por si la gente está confundida. Efectivamente. Bueno, ahora quiero ver los participantes del miércoles. Que nos acompañen aquí, por favor. ¡Aplausos! Del día miércoles, tenemos la siguiente votación, hecha por ustedes. Señoras y señores, solo hay dos actos de este programa, de este día, que quedaron entre los 12 de mayor votación. Y ellos son... ¡Baterimba! ¡Fiebre Latina! ¡Fiebre Latina! Un aplauso para ustedes. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Ya lo saben. Vamos a comerciales. Ya viene Raycon con su show musical. Más resultados en un rato. Esto es Colombia Tiene Talento. Y así... Bueno, ¿y ustedes están esperando el día jueves? Sí. El día jueves. Estos fueron los grupos que se presentaron. ¿Cuáles fueron sus opiniones? ¿Qué pensaron? ¿Qué dijo el jurado? Aquí está. ¡Bravo! A mí me gustaría ver en la final a Big Poppa. Estamos montando la que es Big Poppa. Estamos ante el nacimiento de una nueva estrella en Colombia. Hoy te moviste como te debías mover. Opegamoso, opegajerri. Ritmo extremo, a mi juicio, es el mejor grupo de baile que tenemos en el concurso. Una vez más ratificamos el progreso de esta compañía. Mi acto favorito de hoy, por ser un verdadero derroche de talento auténtico, fue Aria y Memoria. Es por esto por lo que estamos trabajando, para que les llegue el canto lírico a toda Colombia. El que menos me gustó, el acto del Fuchi de Brian. No me salió como yo esperaba. Que falla, que te haya salido así el acto, porque lo del fuego era interesantísimo. No pude ensayar absolutamente nada. Este es un acto que para mí cumplió su ciclo aquí. Alejandra, como siempre, encuentra algo que a su parecer no le gusta. Bueno, y del día jueves, ustedes votaron de la siguiente manera. Los actos de este día, hay dos que están con la mayor votación. De los 12 de mayor votación. El primero de ellos es... Ritmo extremo. Y con ellos... Aria y Memoria. Soy el cuerpo, gracias. Los dos elegidos del día jueves. Celebren en Camerino. Bien, bien, bien. Ahora nos vamos para el día viernes. Último día. Nos quedan... Está bueno, está bueno. ...tres cupos. Y esto cada vez es más de infarto. El día viernes, estos fueron los grupos. Esto dijeron ellos y también lo que opinó el jurado. Ahí está. El que más me gustó. Contra danza. A eso vinimos nosotros a la comunidad de talento. Vamos a estar más. El acto que más falló, los patriotas. Y aunque le falló el acto a los patriotas, yo sé que tienen talento. Pues para eso vamos a trabajar. Que esa relación que tienes con las dos ruedas es maravilloso. No es solo montarte en una moto, es ser un artista. A pesar de que cantas muy bonito, pasaste a ser un cantante más. Yo no estoy de acuerdo con que los cantantes sean cantantes de o de... Ten un poco de cuidado con la vehemencia. Me sobreactué. Que tú te fuiste a la fija para no cometer errores con la voz. Esta canción es fácil de cantar. Yo no hablo francés, entonces a mí me puedes embolatar. Pero a mí me pareció un gran acierto esta canción. Atreverse a cantarlo en francés sin saber el idioma es un reto. Ahí estaban las imágenes. Nos quedan tres cupos. De estos actos, que son seis que están acá conmigo acompañándome. Fueron los actos que pasaron en el limbo, ustedes recuerdan. Y pues hoy tenemos tres cupos. Los de mayor votación obtenida, dentro de los doce, están. Andrés Villa. Nos quedan dos cupos. Están cerquita 500 millones de pesos. El siguiente cupo de este grupo es para... Los Patriotas, Pedro y Santiago. Y nos queda un último cupo. Con esto cerramos. Y ese cupo... Ese cupo es para... Shakiro. Gracias. Muchas gracias a los demás. Gracias. Ya tenemos nuestros 15 finalistas, señores. Todos los que cumplieron las reglas del programa se presentaron y están acá. Y están cerca de 500 millones de pesos. Mientras tanto, señores jurados, ¿cómo vieron las votaciones, Alejandra? Bueno, Santi, de 15 semifinalistas que la gente eligió, uno, dos, tres, cuatro, cinco no estaban en mi lista. Pero bueno, de eso se trata el juego y hay que respetar la votación del público. Pero digamos que en un alto porcentaje estuvimos de acuerdo y eso me alegra profundamente porque es un trabajo en grupo. Gracias, Alejandra. Manolo. Sí, pues, me alegra que brille la democracia, que el pueblo y Colombia sean los que elijan. Pero para mí se me quedaron dos que deberían estar en la final, que son los Cobos, hago una mención especial a ellos que me parecen fantásticos, y los hermanos Kiatsu. Gracias, Manolo. Paola. Bueno, sí, que viva la democracia. Ya saben, el voto demuestra o representa el deseo de unos y la indiferencia de otros. Aquí vamos a escoger talento, así que se ponen las pilas. Ya me quedo por fuera contra Danza. ¡Qué dolor! Bueno, los resultados de ustedes. Ya tenemos 15 elegidos. Mañana nuevamente se presentarán. Y vamos a ver quiénes están cerca. Cerquitica de 500 millones de pesos. Buenas noches a todos. No se pierdan. ¿Dónde está Lisa? Chao, Colombia. Talento hay por montones. Destaca. Chao. 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 Chao.